Hola chicos, bienvenidos a la casa del misterio A la casa del ASMR Si Estamos con Luli y con Manu Hola No puedo tío A ver, estamos en una casa Pero a ver, aquí solo es el pasillo Todos estos pasillos Y da mucho mal rollo Es un mimo ahí Y esto, Kamuta 2008 Bloody Mary Oh, Bloody Mary Cada habitación tiene una cosa Claro, vamos a empezar La habitación del mimo La del mimo No veo nada Así yo en el suelo Bloqueo todas las puertas que están dentro A ver Es verdad Es como una historia, ¿no? Si Un teléfono Hola No hizo nada más It's me Eres el ganador Oh, no Oh, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es un spammer africano Por aquí, por aquí, chicos ¿Por aquí? Que no nos dice nada ya ¡Ey! Que me ha empujado alguien ¡Háblanos! Estaba solo bromeando Soy yo Y no llega a leer Eh, me has asustado, tío Venga, abre la puerta El tío abre la puerta Venga, va Y cuando la abre Se encuentra un tío flotando Ah, no, colgando Colgado de la cuerda Se había suicidado Nooo Pero está colgado en el cielo Es muy epic, ¿eh? ¿Eh? Está colgado en el cielo ¡Abre! ¡Ah! Que el asesino se salga ¿Eh? Es solo la puerta, ¿eh? Tengo que salir de aquí ¿Ha pensado que el asesino era él? ¡No! ¡No! ¡Le han matado y no era él! No, no está muerto ¡Ha escapado, ha escapado! Ah, vale, vale, vale Ese camino Vale, lo están buscando Lo están buscando Vale, aquí hay más puertas, ¿eh? Bueno, mira todas las puertas ¿Cómo la miro? Es una historia O sea, que tampoco Tenemos que mirar a nosotros Vale, vale, vale No lo hice ¿No fui yo? Y se ha suicidado No, tío Y aquí está el verde de asesino Mira, aquí está el verde de asesino ¡Oh! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Esto vale un montón Vuelve al lobby Estamos, estamos Eh... Son historias Bloody Mary, Bloody Mary Venga Vale, Bloody Mary, venga, va Venga, va Bloody Mary Bloody Mary ¡Eh, Kaila! Es verdad ¿Venga, Kaila o no? Pues claro Si ponemos una caja de tampón en el suelo No seas cobarde Bueno, venga Está bien Voy a probar uno Uy, no me entra A ver, venid, seguimos por aquí ¿Qué tonto? ¿Qué tonto? ¿Qué tonto? ¿Eh? Bloody Mary Un rayo en la ventana ¡Oh, no! Han dicho Bloody Mary tres veces Enla en el espejo ¿Han dicho Bloody Mary tres veces? ¡No! ¡Ay, qué mal rollo! Mira las caras de asustadas ¡No! ¡Qué miedo! ¡Ay, quieren matarla! ¿La puerta? ¡No, no, no! ¡Mira, mira! ¡Está ahí, está ahí, está ahí! Bloody Mary Bloody Mary Bloody Mary Bloody Mary ¿La niña todavía está por aquí? Sí Están esperando A ver, ¿cuánto tiempo Tienen que esperar Para que salga? ¿No, tío? Se acuesta Se quedan dormidas Se quedan dormidas Se quedan dormidas Se quedan dormidas En el suelo A ver, un tío Y está duerme en el baño Yo creo que se han muerto Solamente por dormirse ahí En el suelo ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué parada? ¿La ves? Tío, pero, pero, pero Qué rara es, ¿no? Ha salido, ha salido Ha salido, eh, Bloody Mary En el espejo Sí, sí, sí A ver si nos hemos quedado locas La veo, la veo ¿La ves? Chica Vas a morir, eh No sabes lo que has hecho Es por la mañana Está esta mujer por aquí Ahí sale No le pego ¡Uh! ¡Ay! ¡Ey! ¡Coño! ¡Qué susto malados Que tenemos detrás! ¡Mira la cara, tío! ¡Qué susto, por favor! ¿Hay carilla por aquí? No veo nada ¿No ves nada? No le pego No, la gente está diciendo No veo nada Será mi imaginación No ven nada ellas No Hasta que les aparezca ¿Qué les pasa detrás, tío? Mira la cara ¡Mira en el espejo! No, mira en el espejo Pero ellas no tienen la cara, sí Solo en el espejo Mira ¡Oh! ¡Ostras! ¡Qué mal rollo! ¡Madre mía! ¡Eh! ¡Ah! ¿Qué haces? ¿Qué está haciendo? ¡Camila! ¿Qué haces? ¡Ah! Al día siguiente Estar en un psiquiátrico ¡No! Tus padres están aquí para verte Yo quiero verlos ¡Papá! ¡Papá! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Me he quedado sin robo! ¡No estoy loca! ¡Lo sabemos, Kayla! ¡No! ¡No lo sabes! ¡Qué fuerte! ¿Qué ha pasado? ¡Mamá! ¡Papá! ¡El espejo! ¡El espejo! ¡Dios! ¡No, tío! ¡Pero qué hardcore! ¡Ostras! ¡Ah! ¡Ah! ¡Kaida, por favor! ¡El espejo! ¡Está atado en tu cabeza! ¡Por favor, para! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Esto es... La leyenda de Bloody Mary ¿El reflejo? El reflejo, venga, va ¡Vamos a ver reflejo! ¡Ah! ¡Está ato oscurito! ¡Estamos en Navidad! ¡Lleva! ¡Hay una tía ahí! ¡Sentaba viendo la tele! ¡Mira cómo caen los copitos! Ey, teléfono ¿Qué estás haciendo? Ey, mamá Justo acabo de terminar de estudiar Estoy viendo algunas películas ahora Seguro que las tienes todos días Vale, llegaremos a casa Sobre las once y media, ¿vale? Vale, adiós Sigue por ahí, yo no veo nada No he dicho nada, no he dicho nada ¿Dónde están? Oh, que te han dejado sola Oh, tu mami y papi no va Ah, ha chillado, ha chillado Mira, hay un violador aquí en la ventana Ostras Parece un niño, ¿no? No sé Es un violador, tiene cara de violador Tiene el pelo Tiene el pelo El pelo que caracteriza a un violador Totalmente 9-1-1 No, hombre, ahí fuera del patio mirando No, tío, qué mal... ¿Tía, qué haces? Que más estaba, que más está demasiado Está a menos de un bloque Es que es donde me han llegado Y llegará en un momento, básicamente Venga Ay, qué nervio Están aquí Lo vi fuera, pero no está Ya no está Ha desaparecido Es un violador Lo que te voy a decir No hay nada fuera Hombre, normal O sea, si esa ha ido Pues normal que ya no esté, ¿sabes? De verdad es que la policía es obvius Está viendo muchas películas tú, ¿eh? Parece que había estado viendo muchas películas de miedo Y dice, no, si eran eróticas Y... ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde? ¿Qué pasa? ¿Dónde? ¿Ha dejado huellas? ¿Fuera? ¿Ha visto reflejo detrás de ti? ¿Cómo? No, no, espérate, espérate Espérate, el inglés El inglés Me he perdido Yo también me he perdido Se puede echar para atrás, ¿no? Y que diga... Yo no he querido nada No... Tú nunca viste... Nunca viste un tío O sea, que no vio a nadie en la ventana Simplemente vio el reflejo De... ¿Un chico? Detrás tuya Sí, sí ¿Cómo? Está enferma, déjala Está enferma, ya está Y aquí está el de la llorona Voy, Manu, que te vas, eh Aunque pone coming soon Coming soon 2007 Yeah Pam, pam, pam No, aquí no Este no vale Pone... Ve para más historias antiguas Venga, 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 venga ¡Venga, venga! ¡Más historias, sí, por fin! Me encanta, ¿eh? Esto está súper chulo ¡Hola! Pero aquí un montón de historias más Mira, aquí está el de Herobrine Herobrine La leyenda de Herobrine Yo quiero entrar a esta A ver Vamos, vamos, vamos ¡Ja! ¿Crees que es evidentemente fuerte? Enderman es un tío ahí viciado en Minecraft Ya te digo Ven, mamá Mami What? What? ¿Listo? What? Pero aquí ya hay... O sea, no hay explicaciones Todo muy random Mira, mira Sí, sí, sí Es la hora de comer Van, ven aquí Aquí se... No soy Baham Y se lo come ¡Aaah! ¡Guau! Las cosas como son Son mejores las nuevas, ¿eh? Me han gustado las antiguas Las nuevas, las nuevas Las nuevas son mucho mejores A mí me ha encantado A mí me ha encantado Es una historia súper currada, tío Tiene sentimiento, ¿vale? ¿Cuál es la misma es aquí? Es ese, la del mismo ya la hemos visto Bloody Mary también The Lady Quiero que se la lleva... No, este no, este no, este no ¿Seguro? ¿Qué está pasando? ¿Cómo ha ocurrido esto? ¿Carita feliz? ¿Qué es esto? ¿What? Todo el mundo brilla Te estoy viendo mientras duermes, ¿ok? Es una historia racista ¿Qué está pasando afuera? ¡Aaah! No comprendo nada, tío No comprendo nada No lo entiendo Hola Esta no la entiendo Me han gustado las otras Sí, estas son muy difíciles Jolín Mira, era Michael Jackson, tío Realmente era negro y parecía blanco ¿Qué no? Bloody Mary Y el Mimo Estas las han pasado a las nuevas Las Windows La vida negra Ey, mamá, ¿estás bien? Me ha roto el corazón Ok, mamá, ya sabes Yo siempre te amaré Madre mía ¿Qué? Este fin de semana Se juntan las letras novena ahora Termina muerto, ya está Es como si siempre termina muerto Es que es muy raro No tiene explicaciones Es muy raro Jolín Estos son muy raros Muy, muy raros Sí, sí, sí Me han gustado más las otras Los primeros eran súper chulos, la verdad A ver, TikTok, TikTok TikTok, TikTok Vamos a entrar en este Iron Man El fantasma de la tumba El niño bajo la cama Guau, el niño bajo la cama Tiene que ser súper... ¿Por qué estás triste? Tú estabas feliz antes ¿Qué quieres decir? Estoy feliz, estoy triste Es una broma No lo entiendo ¿Qué es esto? No estoy bromeando sobre mi vida ¿Qué es esto, tío? Es que no entiendo nada Es súper random Y de repente mueren Todos mueren Porque todos están muertos Porque la vida es dura Y... ¡Bua! Está acabado ¿Cuándo habéis entrado? Al TikTok A este Al TikTok A este Anda que había avisado, eh ¡Lo hemos dicho! Está sordo, Manu Aquí venga A veces nos perdona El niño bajo la cama Es que no sé cómo hacer el sonido de la Z, tío Que la gafa abrí Mira, si me espero un poco seguro que lo hace Esto también es dentro de Minecraft Guau, el mundo de los sueños Se siente súper real Qué precioso es esto Voy a morir, mi corazón Está muerto Acaba muerto Sí, ya está O sea, es que no tiene... O sea, es súper random No te dan una explicación previa O sea ¡Pam! Y te mueres ¿Y cuál era la de 1, 2? ¿Suena la llamada? Me lo he inventado No sé No me acuerdo La cara te parto Madre mía ¿Esta qué es? Ya está Es que no hay más... Bueno, las historias de que está... Es la última, eh Es la última Mira esta inocente persona ¡Oh, para de llorar! ¡Charlie! ¡No! ¿Qué fue eso? ¿Quién dejó eso? Todos queríamos a tu padre Michael Pero se ha ido ¡Te veo desde el otro lado! ¡Ah! ¡Manu! Por favor, eh Hay alguien mirándome Más cabezas ¡Hambre! ¡Por cabezas! ¡Por cabezas! Esto, esto Corre ¡Corre! ¡No! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡No! ¡Es una mujer con cola! Es Yuli con cola Pues nada Yo creo que la vamos a dejar por aquí, ¿no? No hay mucho más que ver Y chicos, espero que os haya gustado un montón este vídeo Las historias que estaban muy chulas Las anteriores no estaban muy curradas Pero bueno Y que se la paséis a todo el mundo Espero que os haya gustado un montón este vídeo Si ya estáis, pulsa like, favoritos Suscribíos a los canales de mano Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! Manu ya, ¿no?